Muy buenas amigos, seguimos en Skull State 4TKi2 Y a ver, el caso es Se pone en marcha tu camioneta Muévete al frente de... Para repararla, bien, pues salimos Esta vez abriendo la puerta, no reventándola Para que luego digan que no soy Poco sutil y esas cosas Si, pues la ha cerrado una mala hostia, que flipas Vale, nos tenemos que venir aquí Y reparar el carrito Vale, esto lleva su tiempo Con calma, como teníamos un kit sin problemas A ver He estado dejando todos los materiales, he decidido traerme La pistola Es necesario Un juego de herramientas, ok Muévete a la parte izquierda Vale, restablecemos con la lata de gasoil Que tenemos Un poquito mas de combustible Como veis, ya esta casi lleno Perfecto No esta lleno de todo, pero esta Bueno, pues básicamente llevamos lo siguiente Vale, el cuchillo normal y corriente El machete La pistola con 9 balas, importante La mochila pequeña que nos da todos estos huecos Y los bolsillos llevamos Para restaurar salud y restaurar Resistencia Ok, vale Pues ya esta Vamos, que tenemos una misión Saca en reserva el pirato CR del lugar de Para estacionarse Ok Ojito Bueno, vamos a ver Una lata de gasolina y estuche de herramientas para Bueno, si, que ya veremos A ver, cuando estes estacionando en tu base puedes transferir el artículo directamente Al casillero de suministros ¿Así? Vamos a ver si es verdad, macho Vale, vamos a ver Ojo antes de nada Tenemos que ir aquí al lado, vale Es aquí al lado, pero... Como veis hay zombies por todos lados Puedo atropellarlos, pero claro ¡Córtale la cabeza! ¡Córtale la cabeza! Vale, quiero lutear el coche Y no se puede lutear, ¿no? ¡Ojo! Ya esta, de una Bueno, pues esto va a ser a diario, vale Encontrarnoslos por la mitad del camino, por todos los lados Bueno, vamos a ir a la misión No me voy a entretener en mucho Ojo, 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 ahí hay uno Muy agresivo por lo que veo, ¿eh? Y el coche Se puede ir destrozando, o sea que Con cuidadito, con cuidadito, vale Atraemos a dos... ¡Ay! Disculpe señora Un poquito más adelante Los peles, estoy yo en dirección contraria, cosa mía Sí, ojo Disculpe, perdone Ush Cuidamos a por el medio A tope, di que sí Vale, vale Ojito Estoy controlando el coche, a ver cómo va Vale, podemos parar aquí Un pequeño luteillo rápido He dicho que no iba a pararme, pero... ¿Por qué no puedes abrir? Vale Vale Hay mucha gente alrededor, ¿no? Bueno, los luteos son siempre aleatorios Esto que está vigilando Vale, piezas de cochecillo, me vienen muy bien Aquí seguro que hay más Tener en cuenta que ahora al principio necesitamos todo lo posible Así que lutear No nos viene mal Vale Vale, tenemos comida Caja de semillas para poder plantar Una búsqueda rápida Que necesitamos suministro Posibles recursos Vale Arriba a la izquierda tenéis los posibles... ¿Qué es esto? Partículo de fabricación Los posibles recursos que hay en cada lugar Lo que puedes encontrar Reclamar puesta avanzada Esto de reclamar cómo iba Suministro de comida Nos da uno al día Proporciona Cambio de personaje Puesto avanzado Almacena Vale Requiere 300 Y tenemos 105 Requisitos no cumplidos Vale, es verdad Podríamos reclamar puestos Unos nos dan comida Otros nos dan por ejemplo Como la gasolinera Pues otro tipo de cosas Pero claro Requiere pues una serie de historias Vale Temos cardio Ojo, ojo que hay uno de plaga de sangre ahí Tenemos una plaga de sangre Que eso sí que nos contaminan Esos son los que tenemos que evitar Que nos toquen a toda costa Y como lo hago Atropello sin más Ojo, 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 ojo Vale, a ver, con calma, con calma Con calma Le ponemos los dos delante Eso es Como sube la influencia, eh Ojo Vale, esto nos sirve Estos son las muestras que necesitamos Para la plaga de sangre Para... Ok, ok, ok Me voy a dejar el coche abajo Seguramente me arrepienta Vale, hay que ir hasta allí arriba Vale, vale, vale Vale, tengo que ir hasta allí arriba Voy a mirar el depósito este Y después me voy para arriba Más tornillitos Tenemos otra plaga de zombi ahí Me va a ver en breves Puede que sí, puede que no La cosa está tranquila Vale, no Vale, o cojo esta o cojo esa Y no puedo dejarlo aquí Vale, aquí es el pack de... Y si dejo... Recargar, tirar, F... Vale Vale Bueno, pues vamos a dejar Esta mochila en el coche Vale, dejamos esta mochila en el coche Que por cierto Ahora me lo voy a subir para arriba He sido para atrás el coche Vale, si yo dejo la mochila Entonces esto lo ocupamos por si acaso Dejo esto Vamos a dejar... Voy a coger lo otro Me lo voy a llevar Me lo voy a llevar Y nos vamos a la misión Porque parece que el de la plaga de sangre Ha ido para arriba Con lo cual sin problemas Y ya iré luteando Aunque sea fuera de cámara O algo similar No sé si me gusta mucho, pero... No hay otra Ahí dejamos eso Perfecto Monta Vale, la mejor manera de llegar allí arriba Vale, es por la carretera por la que hemos venido Y un poquito hacia la derecha Osea que me he pasado tres pueblos, ¿no? Perfecto Era un camino corto Y me he pasado tres pueblos Y para esto necesitaba coger el coche Vale, por la noche salen muchos más zombies A ver... ¡Ojo! Me he cargado el coche un poquito para adelante No tengo mucho tiempo Por favor, deposita ese sample en el coche de la coche A ver... Ahí está Pero vamos a ver... ¿Te quieres aparcar un poco más adelante? Por dios Clases de conducir ¿Cómo aparcar el coche? Un poquito más adelante Vale, ahí está Perfecto Vale, ¿Ahora cómo puedo transferir esto directamente? Decíais Abrir Abrir por forzar Tomar Depositar Vale, vale No tienes suficiente espacio para almacenar la comida Pues no me... No, no, no la tires Déjamela guardada Vale, pues ya he dejado todo Crack Vale, prepara la cura de la plaga de la enfermedad Eso te hay una muestra, ¿no? Venga, pues vamos Fíjate cómo se calienta el crack Vale, dice Eh... Podemos crear artículo de restauración de útiles Tal, 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 tal Puedes elaborar artículos Le damos aquí Necesitamos 5 muestras de plaga Vale Ayuda a la víctima de la plaga de sangre Aquí tengo la cura Buenas noticias, tengo la cura Solo tienes que esperar un poco más Pues poner... Claro no, dale la cura Dale la cura que nos la palma Atenta Pinchací con el cuellaco Y si nos está de noche, ¿eh? Podemos dormir para que salga de día Nos vendrá bien para descansar y esas cosas Hala, ya está Curada Lo logramos, lo logramos Más 50 de influencia Tenemos comida de sobra Y tenemos mucha gasolina Vale, bien, vamos a ver Tenemos muchas cosas Si queremos seguir mejorando este lugar, vamos a necesitar materiales Muy bien Terminamos una vez y estamos ahí Venga, a ver, vamos a ver Estamos construyendo el conector de agua, correcto Y... Y necesitamos materiales de construcción por lo que veo Vale No sé que me estás contando A ver, fortalece nuestra base para sobrevivir ¿Pack qué quiere? Opcional Habla con Pack para intereses de perspectiva Habla con otro miembro de la comunidad Ve al sitio de autoreversión Vale, pues bien, vamos a ir hablando con ellos Deberíamos concentrarnos en mejorar nuestra casa y no en buscar conflictos Concuerdo por completo Aceptar... Tendré que pensar en eso Vale, venga, pues nos centramos en mejorar Habla con otro miembro Si supiera dónde están Porque es que la Virgen... Ah, mira, que estás aquí hablando Debemos comenzar... Debemos comenzar aquí... Es una buena manera de poder resistir Vale, todos querís Vale, tiene razón, acepto Acepta ir a eliminar zombies Reclutar seguidor Cambiar a este personaje Vale, reclutar es para que se vengan con los otros Tiene razón, acepto Acepta ir a eliminar zombies Intentar por hacer... Seguro a este pueblo Venga, a eliminar zombies Vale, hemos aceptado... No puede ser seguro aquí con todos los Zed Vale, hemos aceptado... No meternos en líos... Y eliminar zombies Creo que eso no... No cuadra Bueno, he terminado de construir Lo que viene es el colector de... De agua, con lo cual ahí vamos... Está todo alegre, todo happy Está esperando un poquito a que se haga de día Parece que no se hace de día en su vida Así que nada, vamos a ir... Andando tranquilamente... A esta zona de aquí, ¿vale? Salimos a la puerta... Con calma... Ciérrala con calma Suave... Suavísimo... Suavísimo... Tiene un tacto increíble... Vale, son ciento... Bueno, son ciento setenta metros, eh... Ojitos... Cogemos el coche... Vamos... Vamos, de noche... Solos... Y por la carretera... No te digo nada que puede pasar... Que ganamos cardio... Eso es lo que puede pasar... Vale, voy a... Voy a recuperar un poquito de estamina... Que no controlo dónde están los zombies... Vale, te vamos a poner a cardio a tope, loco... Vale, esta es una zona de... De coches... Se ha detectado... Una infestación que podría haber... Oh... Calma, calma... Se ha detectado... Un infest... Ah, estamos aquí... Tenemos que ir allí... Ostras, me han dejado lo que yo pensaba... Ahí, la infestación es esta... Vale... Vamos... Primero vamos a ir a por... A por lo que necesitamos... Con calma... Con calma... Y eso sigo... Cierra la vida como cerraste la puerta... Ahí lo tienes... Vale... Aquí hay dos aulladores... Lo que yo no sé si mato a uno... El otro me lo va a liar... Es que están los dos ahí... Bueno... Vámonos a lo nuestro... Ojo... Por ahí hay gente... Vale... He venido sin coche... Lo mismo me lo estoy jugando mucho... Uh... Seguiré uno loco... Que poco voy a durar en este juego... Ahí estamos... Uff... Como ha pillado ahí... A ver si no hubiese un mañana... Vale... Esto está abierto... Vale... 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 Ahora mi pregunta es... Es siempre una prioridad... Ojo... Ojo... ¿En serio? Ha caído de arriba... Como si no hubiese un mañana... ¿Sabes? Vale... Aquí dentro hay mucha gente... No pienso abrir... Vale... Y nada... Hay dos sitios para buscar... Uno es este... Sigilosamente... Tiene que haber gente por todos lados... Con mucho cuidado eh... No puedo trabajar con esto... ¿Qué es esto? Modificación de instalación... Un bolotov... Y un kit para reparar el coche... Perfecto... Voy a buscar aquí... Calma... Calma... Venga... Unos panellitos... Ahí dentro no pienso buscar... Desde luego... Vamos para arriba... Bueno... Es que... Quedará poco para que amanezca... O eso espero... Sigue sigiloso... Sigue sigiloso... Vale... Lo tenemos, lo tenemos... Sentido común... Ahí, ahí... El sentido común... Y... ¿Qué es lo que tengo que abrir aquí? No se que ha estado por ahí... Registra el sitio... De... Vale... Registramos el sitio... Buscamos aquí... Tranquilamente... Tiene que haber otro zombie... Seguramente por detrás... Y el que esté en la caravana... Que ojito... Vale... Una mochila... Perfecto... Con... Cosas para construir... Vale... Ahora vamos más lentos... Pero vamos bien... Vamos que lo tenemos... Vamos que lo tenemos... Regresa a casa con la mochila de materiales... Increíble... Vamos que si lo hacemos... Una carrerita por aquí... Descansito por allá... Vale... Vale... Y hemos ahorrado hasta gasolina... Increíble... ¿Qué pasó, vatos? ¿Qué? Ya estamos aquí, loco... Cierra la puerta... Anda... Con suavidad, por favor... Con suavidad... Si es que me vas a tirar chiringuito... Uff... Vale... Vamos a dejar aquí la mochila... Ahí lo tenemos... Las mochilas de recursos se entregan... En instalación de almacenamiento... No es el casillero de suministros... El casillero de suministros... Es para artículos de inventario... Armas... Bla, bla, bla... Bla, bla, bla... Vale... Pues ya está, ¿no? Eh... ¿Cuántos tenemos? 6 ladrillos... Vale... Hay que ver muy bien... Qué... Qué queremos construir... Vale... Pues... A ver... Dices que... Quieres que hagamos esto... Pero bueno... Venga... Pues hacemos eso... Para mejorar las armas... Y ya está... Es lo que me pide por... Por misión... Así que lo hacemos... Instalaciones como el taller... Bloquean... Nuevas habilidades... Para tu comunidad... Eso está bien... Usado para fabricar artículos... Producir recursos... Y realizar otras funciones clave... Sigue la pista de... Los... De los costos continuos... De tus instalaciones... En el menú de la base... Ok... Le voy a la base... Y... Recursos... Comunidad... Recursos... Vale... Pues... Eh... Lo que hemos dicho... De medicina... Gastamos dos al día... Con lo cual... Vamos a quedar sin medicina rápido... De... Y no gastamos nada más... Con lo cual... Bueno... Comida... Comida y medicina gastamos actualmente... Vale... Y tú estás cansado... Así que vamos a hacer una cosa... Comunidad... Vale... Está súper cansado... Con lo cual... Lo vamos a llevar a raid... Vale... Raid... Eh... Vamos a ver sus habilidades... Tiene mucho cardio... Mucho sentido común... Mucho lucha... Y mucho tiro... Como vamos a ir... Bueno... Y si me llevo a esta... Y que vaya mejorando un poco ahí... A ver... Comunidad... Aquí... Olivia... Tú... Tú... Qué estadísticas tienes? Tiro y jardinería... Venga... Pues... Te vamos a elegir a ti... Despierta... Deja de dormir al otro crack... Venga... Que... Vamos a empezar... Habla con Arturo... Arturo... ¿Tienes alguna cosa que decirme? Para este personaje... Eso no tiene mucho sentido... Hay unas luces... O algo... No... Tocas el crackson... Tocas el crackson... Tocas el... No... Vámonos de aquí... Que ya destroza el coche... Que nos sigan si quieren... Vale... Eso es... Eso es... Por aquí... Vamos bien... Te prende... Y justo a la izquierda... A ver... Son muchos... Tú tienes poca experiencia... Vienen mucho porque es de noche... Gracias por dejar de gritar... Vale... Estos son los huiradores... Cuanto más gritan... No... Esto es malo... ¡Enjoya la paz eterno! Oh shit... Eso no fue tan difícil... Vale... Tú corres mucho... Deja de correr... Pero mal que acabo de reparar el coche... Eh... Ojito... Bueno... Pues yo creo que hemos limpiado la zona bastante bien... Vale... Nos quedan tres... Uno... Dos... Dos... Y tres... Vale... Voy a hacer una cosa... Voy a dejar el coche preparado para la huidita... Vale... Seguimos de aquí... Vamos... 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 Buenísima... Buenísima... Ay... 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 ¿Qué puedo registrar por aquí? Vale... Surtidor... Buenísima... Bueno... Pues hemos limpiado la zona... Ha sido fácil... El principio es sencillo... Y lo que vamos a hacer... Es reabastecernos... Un poquito de gasolina... ¿No? Quizá... Vale... Dejamos en el coche... Lo dejamos en el coche... Importantísimo... Eh... El coche... Y la sofa... Vale... No sé con cuánto está de la sofa... Vale... Eh... Bueno... Vamos a ver... Hola... ¿Hay alguien en casa? Vale... Se supone que algo más se puede mirar... Usmear... No sé exactamente el qué... Nos puede reclamar este sitio... Vale... Me da gasolina... Puedo reclamar dos sitios... Me da uno de gasolina... Al día... Eh... No estaría mal... La verdad... No estaría mal... Porque así puedo moverme... Un espacio... Venga... Vamos a reclamar esto... Confirmamos... Vale... Y esto me da... Uno de gasolina... Uno de gasolina... Al día... Perfecto... Y... Entonces este es un sitio ya... Abierto... Vale... Vamos a subirnos aquí... Y vamos a... A expandir nuestro territorio... A ver... Casa amarilla... Infestación... Eh... La reclamación... Requiere 400... Tú tienes 15... Pero no tengo espacio para reclamar una casa... Y hay... Un... Chirriditos... Y 6 zombies... Claro... ¿Qué ocurre? Que si no paramos las infestaciones... Luego van a ir a más... ¿Vale? Y se pueden convertir en hordas zombie... Ese es el dilema de la cuestión... Eso ya están... Con lo cual... Hay que buscar... ¿Qué me quedo? Desde aquí vemos dos más... Una carapada... Dos remolques... Bomba de combustible con fugas... Y garaje abierto... Perfecto... Vamos... ¡Ojo! 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 ¡Que vienen los soñadores! ¡Ojo! 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 ¡Cuidado! ¡Ojo! ¡Dios! ¡Es un cordaco aquí enorme! A ver... Aullador menos... Y aquí está el otro aullador... ¡No grites crack! ¡Mirad las luces! ¡Eeeeh! Eso es... Eso es... Vale... Con mucho cuidadito... Campo a través... Espera que vuelvo al sitio... Vale... Perfecto... Te he encontrado en la entrada... ¡Increíble! ¡Increíble! ¿Cómo voy eh? ¡Exagerado! Están todos alarmados... Están todos por ahí... Bueno... Este no es el mejor camino... Al igual que he venido me voy chavales... ¡Cómo esquivo eh! ¡Cómo esquivo! ¡Madre mía! ¡Increíble! Vámonos para... A ver... El caso es encontrar el camino adecuado... Que es hacia la derecha... Vale... Ya voy controlando el mapa... Poco a poco... ¿Vale? Bueno... Todos estos cap... Todos los que... De casas y demás... Que tengo por los laterales... Tendré que irlos a farmear... No son policías... No son policías... Me he asustado porque pensé que eran policías... Pero no son policías al uso... No son policías... No son policías... ¿Vale? Para ser un edificio... Debes explorar cada habitación... Marcada en el minimopa... Además de explorar todas las habitaciones... Debes eliminar a todos los zombies... En la ubicación... Una vez asegurado... Se convierte temporalmente... En una zona donde aparecen nuevos zombies... A ver... Es que... Me da un poco de miedo el crack este... ¿Se ha caído? ¿Se ha caído? Te mataré... Buenísima... Buenísima... Es que con el cascote ese que llevaba... Digo... ¿Cómo puedo pegarle? ¿Sabes? Vale... Vale... Calma... Calma... Vale... Se está haciendo de día... Eso es bueno... A ver... Calma... Calma... Menos dos de comida... Y menos uno de medicina... Rápido... Veroz... Raudo... Ay... Si señor... Vale... Hay que ser muy inteligentes en este juego... ¿Eh? No hay que... Viviris aquí a la vida loca... Peace... Aproxima ya al punto de reclamo... Para establecer la mitad de cuarentena... ¿Tengo que establecerlo de verdad? ¿En serio? Si el caso es que yo no quiero... Venga... Reclamamos... Hala... Todo sea porque esto... Que rápido... Vamos a cambiar la altura... Vale... Vamonos... Vamonos... Que nos vamos para casa... Hoy hemos tenido... Una misión... Vamos... Increíble... Además... Hemos subido de cardio... Con lo cual está... Totalmente nice... Vale... Es aquí a la izquierda... Nos vamos a nuestro camping... Es... Suave... 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 Quieto ahí... Ahí estamos... Vale... 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 Perfecto... Lo que tenemos... Esto es lo que tenemos... En esta pequeña base... Así que... Tendremos que buscar otra... Lo que tenemos que priorizar... Es... Dos cosas... Uno... Acabar con esta plaga... Y dos... Encontrar medicinas... Así que eso... Lo vamos a dejar... Para el próximo capítulo, porque estas zonas Ya están limpias, vale Todo lo que se vea en el ángulo gris Dentro del círculo gris, perdón, está todo limpito Así que lo dejamos por aquí, espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós, chao, chao